Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en Orden Network y estamos en su programa de buen humor con los tres chiflados y una cuerda. Por cierto, le mandamos un saludo a la cuerda que es Rebeca Lí, que en esta ocasión se encuentra enferma, pero de todas maneras el suelo de continuar y precisamente como lo hicimos la vez pasada, que iniciamos nuestro programa, iniciamos con los sketch de los polivoces y hoy vamos a continuar una vez más con los sketch de los polivoces. Vamos a tener otro tipo de sketch, vamos a tener la carabina de Ambrosio, vamos a tener Mala Noche, no, vamos a tener mucha diversión y mucho buen humor, ¿verdad que hubiera quedado? No sé Gerardo, soy Nicacio. Ay, muy bien, tienes toda la razón. Oye, de veras, mi querida Godofreda, esperamos que te mejores pronto, ya ves que las enfermedades no avisan, no avisan y salen de repente y bueno. Así como de repente, yo me acuerdo, te coloco a una persona que de repente agarra a alguien y le dice, oye, ¿tú sabes cómo amaneció el dólar ahora? ¿Cómo amaneció el dólar ahora? Ah, 20, ah no, entre 14, 14. Pero tú le dices de otra manera que es un, ya sabes, amaneció el 1687 y hoy es 25 de julio, segundo programa de Buen Humor aquí en Orbe Network. Oye, ay, qué bueno, qué interesante, 25 de julio, segundo programa de Buen Humor. Ya qué rápido va, 25 de julio, ya se nos está acabando el año, ya, ya en un abrir y cerrar de ojos, ya, no, ya ni a la mitad, ya pasamos la mitad, porque la mitad es junio, es junio, es junio, ya ahorita ya es julio, ya nada más viene, ¿qué nos toca? Las fiestas de septiembre, las fiestas de septiembre, las fiestas del Día de Muertos, Navidad y ya, y ya. No, pero ese es el octubre, alto octubre, 12 de octubre. ¿Y el 11 de octubre? 11 de octubre, no se olvide, 11 de octubre, sí, este, es que te voy a decir una cosa, mi querido Miguelón, la verdad es que ya el año se pasó volando, fue un año de muchos claroscuros, muchas cosas bonitas, muchas cosas tristes, pero como dicen por ahí, el show tiene que continuar y vamos a hacerlo de buen humor. Claro, y una vez más un saludo a Rebeca Lino, vamos a ser aquí en De Buen Humor y vamos a continuar ahora con el esquece también de lo que son. Ah, pues mira, es que estamos haciendo un homenaje, iniciamos con un homenaje de los polivoces la semana pasada, hoy vamos a tener otro homenaje más de los polivoces, sí, segunda parte porque fíjate que fueron unos personajes que causaron furor en la década que de los 60, 60, ¿no? 60, 70 y realmente maravillosos, haciendo parodias, haciendo imitaciones de aquellos personajes de aquella época. Yo hasta lo que recuerdo, los polivoces no se conocían, se conocieron en un concurso. Sí, ¿verdad? Sí, ahí se juntaron. Ahí se juntaron. Qué buena pareja hicieron, ¿no? Sí. Y además tantísimos personajes que hicieron, hoy vamos a tener a la Gallón Mafafas. Y a Juan Garrison. No, hombre, quién. Oye, pero qué pareja increíble. Bueno, la Gallón Mafafas, te voy a decir una cosa, mi querido Miguelón, por si no lo sabes, es una imitación que hacían precisamente de Pedro Armendariz. Sí, lo comentamos la semana pasada en nuestro primer programa. Y era de Pancho Villa, que Pedro Armendariz, pues cuántas veces no interpretó a Pancho Villa en varias películas. Sí. Entonces viene de ahí, o sea, de la interpretación de Pedro Armendariz de Pancho Villa. Sí, además, ahorita estamos hablando de la Gallón Mafafas, sin embargo, el show de los polivoces tuvo una infinidad de caracterizaciones de muchos personajes que hacía tanto uno como el otro. No vamos a hacer todos los personajes porque nos podríamos llevar años haciendo todos los personajes. Sin embargo, hoy continuamos con los sketch de los polivoces. Y como les habíamos comentado en el programa anterior y en este programa, vamos a tener muchísimos sketch de diferentes parodias que vamos a estar aquí realizando con los tres chiflados y una cuerda y mi rayo de trato y micrófono les da una bienvenida una vez más a este su programa de buen humor, Enorme Network. Ah, qué bueno, yo también quisiera darles una bienvenida. Sí, este, pero, pero bueno, eso ya será en otra ocasión. Terminando el programa. Sí, oye, porque... Más bien, vas a despedir. No, 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 siempre es bueno, es bueno, es bueno dar bienvenidas, siempre es bueno y es gratificante, es a todo dar, de veras, porque es increíble, maravilloso y súper califragilístico, espialidoso. No, hombre, qué bonita palabra tienes, yo me recordando todas las cosas que hemos vivido con los tres chiflados y una cuerda en diferentes lugares en los que hemos estado, en diferentes escenarios, ¿cómo nos divertimos? Oye, sí, ya, fíjate que este proyecto, les quiero platicar a toda la gente que nos está viendo y qué bueno que tomaste ese punto, ese punto, fíjate que empezamos con este proyecto de los tres chiflados y la cuerda, precisamente cuando vino la pandemia, porque como pues se nos fue la chamba y todo por obvias razones, entonces le dijimos, ¿qué vamos a hacer? Nos juntamos, Carlos Donald, Vicente Toledano, Miguel Rayón, un servidor, y la cuerda, Rebeca Lee, que en Tonchili dijimos, vamos a hacer unos programas retros para recordar aquellas épocas de la televisión mexicana, ¿te acuerdas? ¿Y qué hicimos varios? Sí, hicimos un montón de escenarios, tuvimos a muchísimos invitados y afortunadamente pues tuvimos muy buena aceptación y precisamente hace rato que tomaste el tema del 15 de septiembre en un streaming que transmitimos a través de la alcaldía, ahora Belustiano Carranza también hicimos algo revolucionario con Valier, con Mariachi, fue algo muy interesante y es increíble. Y que hablamos de la historia de la independencia, estuvo muy padre, sí me acuerdo porque fue algo también entre humorístico e histórico. Sí, y es una cosa increíble que tuvimos que vivir todos, estábamos en un escenario gigante, sin embargo teníamos mil butacas vacías, fue un streaming, así como comentábamos de cómo se conocían los polivoces, quiero comentarles rápidamente, ya hablamos de cómo empezamos los streaming, pero también esto tiene una trascendencia, Gerardo, que a lo mejor no lo recuerdo, si lo recuerdas, yo estoy seguro que si lo recuerdas de cómo nos fuimos uniendo, yo haciendo unas grabaciones, entré a un estudio de grabación y le digo al ingeniero ¿qué te gusta la música de Vicente Fernández? y me dice sí, nada más que este es un trabajo, es de un personaje que se dice Carlos Donald y hace a este, hace 100 imitaciones diferentes. ¡Ay! ¿Y entonces te dijo? No, a partir de que me dijo me puso muestras porque estaban grabando discos de él y entonces yo lo contrato, lo conozco, hacemos varias cosas y después me dice una persona oye, ¿por qué no hacen algo más grande? y le digo a este Carlos, vamos a meter un ballet y después del ballet, él dijo, voy a meter a unos amigos que son comediantes que trabajaron conmigo en el Teatro Blanquita, que ya está cerrado. En el Teatro Blanquita, ahí en los años maravillosos, ahí nos conocimos y desde ese momento ya no nos podemos separar, porque como le dije yo a mi mujer, lo que antes nos unía, hoy nos separa. Oye, pues ¿qué te parece si ya tanto bla, 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 bla? Y vamos a presentar, a darle la bienvenida a estos maravillosos primos míos, compañeros, amigos, hermanos, que son nada menos que... Vicente Toledano. Y Carlos Donald. Bienvenidos en el esquece de los polivoces. De los polivoces. Venga. Polivoces mafafas. Ese video que corra. Venga de ahí. Polivoces mafafas. 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 que usted sea zurdo. Vamos a pasar lista. Hoy se levantó de malas, ¿verdad, comandante? Es que comí chile. Digo, en el buen sentido, no se está el muereo. No piense mal. Hoy comió chile, pero ayer no se no panchó. Mal respeto para su superior. Voy a pasar lista. ¿Cabo San Lucas? No vino. Bueno, falta. ¿Cabo Cañaveral? Tampoco vino. Falta. ¿Cabo Catoche? Ay, ese sí lo vi. Estaba entre el teche y el quinche. Muy chitosito, muy chitosito. ¿Cabo Juan Garrison? ¿Qué no le estamos escuchando? Cuando escuche su nombre, quiero que me conteste como de rayo. Otra vez, ¿Cabo Juan Garrison? Presente. Uy, chitosito. Bueno, ¿presente qué? Ay, este, mi comandante Magallón, Gandallón Mafufo, primer sosteniente del Potellón, de Infantería y José de Adel Centro. ¿Más respeto? ¿Cómo que Gandallón Mafufo? Soy el Agallón Mafafas. El zorrillo del desierto de los leones. Ay, comandante, ¿cómo usted lo sabe? Eh, bueno, pues allá se van a enterar todos los que nos están viendo. Además, vamos a ver cómo va a estar en la escuela. Ay, comandante, en la escuela voy bien, pero voy bien mejor en bicicleta. Muy chitosito. A ver cómo va a estar en sus clases de geografía. Ay, de geografía, pregúnteme, pregúnteme. A ver, sí, cierto. Dígame cuál es el estado más grande de la República Mexicana. Ay, mi comandante, el estado más grande ha de ser Chihuahua. Muy bien, muchachito. Y el más chico. No me andan muriando. No, es que no lo escuché, mi comandante. Más respeto para su superior, el estado más pequeño. Ah, ese es Tlaxcala, mi comandante. Muy bien, muchachito. Muy bien. A ver, dígame cuál es el estado más pobre de la República Mexicana. El estado financiero que nos dejaron, los federales. Cállese, no nos vayan a oírlos del Pentágono y nos vayan a fusilar. Bueno, dígame cuál es el estado más rico. El estado más rico es Culiacán. ¿Cómo que Culiacán? Culiacán no es estado. Pero desde aquí es rico, es rico. Muy chistosito, muy chistosito. Ya me enteré, ya me enteré. Ya me enteré que usted también anda paseando por toda la República. Que fue a La Paz y lo pasearon. Que fue a Mocillo y lo hermosearon. Eso sí. Que fue a Culiacán y ahí nomás le saludó a nuestra. Ah, bueno, más respeto, más respeto para su superior. ¿Cómo va usted de las clases de inglés? ¡Ay, pregúnteme! Very good, very good. Bye, bye. Ay, a ver si es cierto. Dígame qué quiere decir, opendedor. ¿What? ¿Cómo? ¿No sabe lo que quiere decir, opendedor? Sí, mi comandante, quiere decir, este... Y mire, es que fíjese que a esa clase yo no fui. Se me hace que usted no sabe nada de... No, sí sé, sí sé. Nada más que a esa clase no fui. Ah, pues, todo el mundo, los que hablan inglés, se lo voy a pasar. Todos saben qué es opendedor. Opendedor es abre la puerta. Ah, sí, sí lo sabía, mi comandante. Eso es opendedor. ¿Cómo? Opendedor. Ok, muy bien. Abre la puerta. Muy bien, ¿ya aprendió algo de inglés? A ver. Pero no, ya lo sabía. ¿Qué quiere decir, closedor? ¿Closedor? Ah, pues, sí, sí sé, mi comandante. A ver, dígame, dígame, dígame. Así sé. Dígame, dígame. Así sé. ¿Qué le diga? A ver si sabe, conteste. No, no. Es que esa clase tampoco fui. Eh, pues, closedor es cierra la puerta. Opendedor, abre la puerta. Closedor, cierra la puerta. Ah, por razón. Opendedor, abre la puerta. Oh, closedor, cierra la puerta. Muy bien, a ver, dígame, ¿qué quiere decir? Do you speak English? Ah, mi comandante, eso es de fácil. A ver, si es cierto. Quiere decir, deja la puerta entreabierta. Muy chitosito, muy chitosito. Bueno, a ver, dígame, ¿cómo fue usted en sus clases de química? Uy, mi comandante. Pues, para que vea que yo soy químico. ¿En serio? Soy químico. Lo felicito porque usted es de físico, no tiene nada. Ay, a ver, ¿qué se está pasando de listo, mi comandante? Bueno, pues ya es la hora. Yo no le puedo dar su sape. No, no, no. Bueno, ¿qué creen? Que ya es la hora, ya es la hora del recreo. Ay, mi comandante, pues ya es la hora, ya me extrañaba yo. Pues todo el tiempo aquí nada más se encerró. Pues rompa filas ya, rompa filas. Descanse, ya. Puede tomarse un descanso de cinco minutos. Cinco minutos, mi comandante, deténgame acá, mi mono. ¿Y esto qué es? Mi comandante. Yo lo voy a tener. Traje mi almuerzo, mi comandante. Yo no he desayunado. Enhorabuena. Ya está, le dejé hoy. Vamos a voltear porque para no hacer los comerciales. No me invita de su garcito. Ah, pues mire, no me lo voy a decir que lo vea, para que usted quiera ver calcitos. Más respeto, paso superior. No estoy diciendo nada. Yo soy muy díscolo. Se nota que es usted muy díscolo. Pues invíteme, si quiera, de su refresquito. No, mi comandante, así no lo puedo invitar. ¿Por qué no? No, mi comandante, porque ese refresco, no sabe usted. Tiene la maldición del maguey. ¿La maldición del maguey? ¿Y esa cuál es? Todo el que se la toma, se vuelve a ir. Yo no creo en eso. Además, esas son maldiciones que no existen. Y además, le voy a decir que me voy a apropiar de su refresquito. Ah, ya me lo decomisó, mi comandante. Ya se lo decomisé. No se puede tomar refresquito, le hace mal para las calles. Yo no puedo comer calcitos porque... No me lo puede ver. Bueno, ese es el elito. A mí no me gustan esas cosas. Yo soy muy macho. Pero, mire, ya puede irse, porque me voy a tomar esto. Pero nada más le voy a demostrar que las maldiciones no existen. Uno es macho y uno que se tome cualquier bebida o cualquier comida con la maldición del... ¿De qué era la maldición? Del maguey. Del maguey. Pues no es cierto. Nadie se puede volver gay. De la maldición del maguey, todo lo que se lo toma se vuelve gay. Y también la maldición del escoguto, todo lo que se... Cállese, cállese, cállese. Eh, 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 estamos en hora familiar. Ah, eh. Y me la voy a tomar para demostrarles que yo soy macho y que no me pasa nada. José, ya se lo advertí, Miguel, mejor no se la tome. Me la voy a tomar. No me lo mandan, tío. Y váyase, porque no es... Si me hace efecto, yo no respondo. No, mi comandante. José, ¿eh? ¿Cuál sería eso del antiguo, eh? Ah, mi comandante. Sobre la advertencia, no hay que engaño. Yo no me puedo volver así como usted dice. Porque uno es macho y uno será siempre macho. Y nació macho y uno se muere macho. Eh, eh, eh. ¿Quién lo va a querer por ese monstruo con su muñeca ahí en el barrio? Se lo regalo. Eh, eh, eh. Ya váyase. Ahora sí, a romper filas. Marcio. Un, dos, tres, cuatro, un, dos. Directito a su casa. Eh, eh, eh. Váyase. Su casa es para allá. Eh, eh, eh. Ándale. Eh, eh. Un, dos, tres, cuatro. Que es que la maldición del baguette. Eh. Les voy a demostrar a todos los que me están viendo ahí a través de la pantalla chica. Que eso no existe. Y uno es macho y uno se vuelve. Eh, nunca se vuelve del otro lado. Eh, eh, eh. Uno nació de este lado como buen mexicano, buen macho. Me voy a tomar este refresquito delante de ustedes y van a ver que no me pasa nada. Ya ven, no siento nada. No siento las piernas, no siento los brazos. Ay, caray, como que ya no estoy siente el baguette. Pues venga la musiquita. Bésame. Bésame. Toma, dame un beso. Dame solo un beso tuyo de tu lado. No te olvides que no dejes que te acerques un poquito. Dame un beso aquí de boca, que de boca me atrevoca y me atrevoca y me atrevoca y me atrevoca. No te olvides que podes conseguir que tu coja me atrevo, si no miras más los ojos, tus abrazos y te lo entiendo porque no es así. Y esto que te gasto un buen tiempo, este amor por ti yo lo siento, tanto que te adoro de más. Necesito un beso, vamos a darme un beso. No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar. Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame. Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame. Vamos a darme un beso. Necesito un beso. Vamos a darme un beso. Bésame, bésame, poco mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Cuando pruebo, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Que se espero más. Sabes que estoy enamorado de ti, pero me siento un poquitito mal. Será porque no me quieres besar. Ay, bésame, ay, bésame. Nada, nada, nada pasará. Estoy enamorado como un loco de ti. Necesito un beso. Vamos, dame un beso. Yo te quiero mucho. Y lo sabes tú. No seas tan tímida, nena. Nada te va a pasar. Oye, bien lo que te digo, cariñito. Yo no puedo estar así. Yo escogí este buen momento. Lo siento de decir por ti lo que siento. Bésame, lo comprobarás. Bésame, tú no sabrás si es mentira, es verdad, cariño. Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame. Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame. Necesito un beso. Vamos, dame un beso. Necesito un beso. Bésame, bésame, poco, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Cuando provoco, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Desespero más. Bésame, bésame, poco, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Cuando provoco, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Desespero más. Dame un beso, tío, te calado, el orgullo, que no hay que casarse su mojito a mí. La belleza que me evoca, que tu boca me provoca Y en mi vida vuelve loca, a mí no quiero que te piense Que por conseguir Que tú compras mis santos ojo, si no mírame en los ojos Tú sabes esto, no entiendo, porque no es tan así Y esto que te dan hace un buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Que te quiere, que te quiere, que te quiere Dame un besito, un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Que te quiere, que te quiere, que te quiere Que te quiere, que te quiere, soy yo ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! Gracias ¡Bravísimo! Oye, oye, este, Miguel, Miguel Ya que estás ahí cerquita, échale un traguito a ese refresco Échale un traguito, a ver qué te pasa No me gusta el de Hugo Mira cómo se convierte uno Oye, Carlitos, y cuando estás ahí ¿Sí dices algo? Sí, le pones en cámara lenta y sí se entiende Oye, pues ya saben, primos Después de cámara lenta se entiende Si le pones al revés, hasta es satánico Sí, me imagino que sí Oye, pues esto fue Esto fue de buen humor Y también los quiero invitar Los quiero invitar para que al rato A las ocho y media no se pierdan también Una noche con Igacio Que soy yo ¡Ay! Claro que sí Pero los quiero invitar Que esté enfermita Mi querida Rebequita Que te mejores, que te mejores Sí, Rebeca Cuídate mucho También queremos mencionar Porque nunca lo mencionamos A nuestro conductor oficial Miguel Rayón Un aplauso también para él ¿Cómo no? Oye, Miguel Rayón Y bueno, pues Antes de irnos Queremos decirles Que si quieren contratar El show de los tres chiflados Y una cuerda Pueden marcar al 55-48-71-26-71 Y 55-54-09-9-8-05 Para cualquier contratación Ya saben Yo estoy seguro Que no lo ha apuntado rápidamente Porque lo dijeron bien rápido Pero pues nos pueden llevar Aquí a Orbe Y si no Al este 55-48-71-26-71 Y también tenemos La página de Facebook De los tres chiflados De los tres chiflados Gracias Pásenla bonito Nos vemos el próximo Martes Gracias Venga Esto fue De buen humor No Porque no Lo de los tres chiflados Gracias.